Pero es verdad que hay mucha peña allá afuera enfadada, creo que es verdad que sobran los motivos para que la peña esté enfadada, creo sinceramente que estamos en España en el momento más delicado para la democracia desde que Tejero intentó aquel golpe de Estado en 1981, creo que es el punto más delicado, repito, de esta democracia por la que tanto y tanto trabajaron nuestros padres, y creo además que, repito, sobran los motivos porque es tremendo comprobar como alguien para mantenerse en el poder está siendo capaz de pisotear todos los principios básicos de la democracia. Yo, de verdad, invito a la gente a que muestre su rabia, a que muestre su enfado. Hoy, no me acuerdo, y ayer, y antes de ayer, es lo que tiene ser una persona pública. Alguien me decía, pero, ¿qué podemos hacer? Es que, es que, evidentemente, claro que me voy a movilizar, que quiero movilizarme. Haces de puta madre. O sea, si, si tú sientes en este momento rabia, sientes un poco de indignación, sientes un poco de temor, por el presente y futuro de la salud democrática de este país, yo lo que te recomiendo es que lo muestres, sinceramente. Me parece que aquellos que estáis saliendo a manifestaros, aquellos que tenéis previsto en las próximas horas, seumaros a estas manifestaciones que veo que cada vez es más gente, de verdad, yo creo que hacéis de puta madre. Alguien dirá, joder, y tú no vas a ir a manifestarte, mira, yo de entrada ya tengo el desahogo en antena, yo creo que mi cuota ya la aporto, sinceramente, creo que mi cuota la aporto de forma sobrada cada tarde en este micrófono, donde a mi manera llevo muchos años intentando luchar por una sociedad mejor, más justa, y principalmente en donde se aplique un poquito más el sentido común. Y después tengo otro problema, soy una persona pública, muy pública, en un pueblo muy pequeño, y mi protagonismo, que no es que yo le desee en ese tipo de situaciones, es desorbitado, y ya sabéis que eso casi nunca conduce a cosas buenas. Pero vosotros, que sois personas anónimas, de la calle, que no tenéis la posibilidad de tener un micrófono para desahogaros, que nadie os va a señalar por ir aquí o ir allá, de verdad que si sentéis ahora mismo esa rabia, esa indignación, esa impotencia, debéis demostrarla. Hoy me decía mi mujer, joder, me ha dicho fulanita que hoy hay una concentración en la sede del PSOE en Santander, y que va a ir, y digo, ¿y qué le has dicho? No, que yo no podía y tal. Pero ella va, sí, hace de puta madre. Joder, qué buenas ganas tienes. Me decía, a ver si va a tener algún problema. Que no. Que no podemos vivir con miedo. Que cuando nos están robando la libertad, cuando nos están robando los derechos, cuando nos están robando la dignidad, los miedos los tenemos que dejar en el baño del OPSA cuando tiras de la cisterna. Y aunque solo sea, solo sea, por lo mucho que ha costado a nuestros padres, que estemos aquí, aunque solo sea, por un mínimo de responsabilidad, del deseo que todo padre o madre tiene de dejar una sociedad más decente, más digna, a sus hijos, no me parece mal que la gente se esté echando a las calles en este momento en el que un psicópata está haciendo una auténtica venta del país, y además por capítulos, y televisada para mantenerse en el puto poder. Otra cosa es que este tipo de situaciones y de rabias las aprovechen los de siempre, los que están en todas, los violentos, los ultras, para tener sus minutos de gloria y de aventura que poder contar en el bar donde se juntan, debajo de esvásticas, en este caso, a presumir de sus músculos y de su fuerza y de las hostias que ha podido dar a uno o al otro. Pero, que evidentemente a todas las personas civilizadas nos provocan, nos producen absoluto rechazo. pero son los menos, son anecdóticos, y tampoco tenemos que tener miedo a que cuatro tontos puedan acabar protagonizando su rato de gloria. Yo de verdad, yo animo a todo el mundo, y además que lo haga donde quiera, cuando quiera. Estamos totalmente acostumbrados a que la única manera en la que podemos canalizar como sociedad nuestra rabia y nuestro enfado sea manejado por los partidos políticos o manejado por los sindicatos. No, es que si no lo haces cuando lo convoca el PP o lo convoca el PSOE, eres un facha, lo será tu puta madre. No, es que si no es cuando o lo convocan los de comisiones obreras o los de un GT, eres un... ¡Ay, hambre! El pueblo no mide esas situaciones. A mí como español me dio verdadera envidia cuando en Francia la propia sociedad civil con un puto chaleco amarillo que cada uno tenía en su coche tomó las calles del país durante días porque entendían que el tal Macron les estaba tomando el puñetero pelo. Y no había ni partidos políticos ni sindicatos ni gaitas. Reacción absolutamente popular como la que ha ocurrido estos días en las sedes del Partido Socialista. ayer me dio verdadera vergüenza escuchar a Cuca Gamarra, la Cuki, una incapaz con Casado igual de incapaz con Feijó, una prueba evidente de que son los mismos pero se cambian un poco el maquillaje, que lo único que le interesaba era que los españoles canalizasen con su enfado en las manifestaciones oficiales que convoca ella y su partido. Cuando Dios diga y donde Dios diga para podernos poner nosotros los del PP delante y fidelizar votos e imagen, que el pueblo español vea que los españoles estamos con Feijó, a la vete a la mierda, interesada, que sólo te interesa el puto negocio de los votos y del poder. No te interesa ni el enfado ni la rabia del pueblo. Por cierto, enfado y rabia que tú, Feijó y todos los de tu partido habéis creado también con razón. ¿O no llamó Aznar el otro día a la gente a activarse y a movilizarse? ¿O no sois vosotros los que estáis todos los putos días con razón, ojo, eh, en todos los medios calentando la cabeza a la gente? Y ayer, para que no señale la izquierda la que marca el relato, para que no os marquen como fachucas, salís, ¡ay, no, no! ¡Enferrad, no! El domingo con nosotros a las doce, tití, 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 venga, ¡ah, no me jodas! Aprovechaos, caraduras, que ni cuando realmente la rabia del pueblo es sana, es lógica, es natural, solo pensáis en el negocio de los votos, que es lo único que os interesa del pueblo, igual que a los otros. Me da rabia estos días, porque es verdad, no, Sánchez es un mentiroso, Sánchez es un mentiroso, Sánchez es muchas cosas más que un mentiroso. Pero, ¿qué cojones hace el PP hablando de mentiras? Cuando protagonizó la mayor mentira de la historia del mundo occidental con un atentado que dejó doscientos y pico muertos en Madrid y que le estaban contando al mundo entero que era ETA cuando el mundo entero sabía que no era ETA. Taparos un poquito cuando habláis de mentiras, que no sois distintos, que tenemos en Cantabria un nuevo gobierno del PP que parece las juventudes del PRC besándose con revilla al que han estado poniendo a parir por todas las esquinas y firmando pactos para no investigar nada, venga, entre perros no comemos perro. si la gente tiene rabia que habéis sido vosotros los primeros con razón porque el momento es tremendamente delicado para este país los que la habéis trasladado no vengáis ahora con maricomplejines a decir bueno, no, así no, pues claro que ha habido ayer una serie de tolilis, de ultras, de imbéciles, de violentos que a río revuelto han aprovechado su momento de gloria. Por cierto, que lo valoraba esta mañana los desperdicios el alcalde de Madrid sinceramente es que parecía vaya semanita, vaya semanita. Las cosas porque en términos cuantitativos permítanme decir cuáles son los daños derivados al mobiliario público de lo que sucedió ayer en la calle Ferraz. Si no me equivoco son tres contenedores y cinco cubos de basura. En total dos mil euros. Y van a ser repuestos inmediatamente hoy por el Ayuntamiento de Madrid para que el espacio público recupere su normalidad. Dos contenedores y cuatro basureros. Es una de esas que uno de Bilbao diría ¡Apa! Lo pago yo. No me jodas. Esa ronda la pago yo. Pero vosotros creéis que nos pueden señalar que nos pueden señalar los que están intentando formar un gobierno ¿de verdad creéis que los de Otegui pueden tener los santos cojones de señalaros? ¿En serio? Cuando hemos visto matar gente inocente durante años o a la calle borroca arrasar las calles del país vasco con cientos miles de millones de pérdidas y una pila de policías y de chanchas heridos ¿Pero a vosotros creéis que nos puede señalar como violentos los coño independentistas catalanes que hicieron arder Cataluña que tuvimos que meter a las fuerzas de seguridad del Estado en un barco porque no podían ni pasear por las calles les echaban como gente con peste hasta de los hoteles que tenían que retroceder las fuerzas de seguridad del Estado y dejarse de dar de hostias para no molestarles para no incendiar ¿Vosotros creéis que los que tienen a los putos CDRs esos pseudo-terroristas callejeros nos van a señalar a nosotros porque cuatro frikis lleven una bandera del pollo o quemen un contenedor pero los de Podemos y Sumar que rodearon el Congreso el día de la investidura de Rajoy que no se ha visto en el mundo que cuando hemos visto algo que no le llegaba ni a la puta suela de los zapatos en Estados Unidos con Trump que fue una broma comparado con lo que ocurrió el día de la investidura de Rajoy esos nos van a señalar a nosotros pero estamos tontos que salió Félix que le temblaban las pelotas aquel día que le dieron con un mechero en la cabeza que pasó la gente más miedo que vergüenza que hubo cientos de policías heridos y estaban invistiendo a un presidente elegido democráticamente por el país lo detran una mierda lo del Capitolio esos van a hablar de que encerrad vosotros creéis que los que rodearon el Parlamento de Andalucía la primera vez en cuarenta y pico años que no eran ellos los que estaban en el machito os pueden señalar vosotros creéis que los que rodearon las sedes del PP a 24 horas de unas elecciones porque esto de manifestarse en sedes lo inventó el PSOE os pueden señalar vosotros creéis que los que han hecho oídos sordos mientras se quemaban sedes del PP por todo el país vasco por toda Cataluña y por media España os pueden señalar hombre no me jodas detesto desde que soy un niño detesto a los meapilas detesto a los acomplejaos tuve un juicio por decir en antena de un personaje que solo por como daba la mano de flácida cuando te daba la mano me parecía un hijo de puta ya que lo dijo Camilo José Cela antes que yo no fui original a mi no me gusta los meapilas a mi no me gusta los acomplejaos y ya para líder para representar al pueblo alguien de verdad quiere un meapilas un acomplejao alguien a quien le dice el otro permanentemente como hay que jugar y a que hay que jugar hombre no jodas una vez más una vez más la de siempre la de siempre la única representante del centro derecha español que recuerdo en mi vida que los tiene bien puestos y que se pasa por los ovarios y el arco del triunfo lo que digan de ella y quien lo diga la emperatriz de la vapies que después claro es que parece ser que hay que dejarlo claro cada vez que uno habla después de decir que evidentemente ella no está de acuerdo y rehúye y condena a los cuatro ultras que fueron ayer allí de bastión frontal juventudes canillejas hacer nación democracia nacional ultrasor que son un grupo de putos frikis después de dejar claro que eso ni lo quiere ella ni lo quiero yo ni lo quiere nadie que sea persona dejó claro lo que hay que dejar claro mientras la cuqui se avergüenza y busca a los clientes para sus manifestaciones ella esta mañana celebraba estas concentraciones todo el que salga a manifestarse estos días decidiendo que necesita tener claridad transparencia y saber que están haciendo será también fascista todo el mundo es fascista aquí ¿no? es fascista defender tu democracia es fascista criticar que Pedro Sánchez haya decidido reinterpretar la constitución para que todos los delitos pasen por el aro es fascista pedir que aquellos que han cometido los más graves delitos contra la hacienda de todos los andaluces creando un sistema corrupto no sean indultados y se vayan a su casa es fascista criticar que se vayan a condonar graves delitos amnistiarlos contra el erario público la malversación de fondos públicos pero bueno es fascista pedirle al congreso que abra es fascista que nos digan que se está negociando y que le va a costar a todos los españoles es fascista que se someta a juicio a aquellos que han atentado contra la unidad y contra la prosperidad y la convencia de todos los españoles y que paguen sus delitos por ello mire si Sánchez piensa que España traga con todo se equivoca porque quizás trague él con todo pero no el pueblo español y por eso celebro estas manifestaciones sí maravilloso sí el pueblo español no traga con todo y por eso celebro estas manifestaciones ¿habéis visto alguna vez a la izquierda avergonzarse de una manifestación por muchas hostias que hubiese por cientos de policías heridos o por cientos de contenedores quemados o negocios saqueados como hemos visto en los últimos tiempos en España ¿alguna vez se echaron para atrás? no recriminaban a los violentos y cuando el pueblo habla hay que acatar lo te dicen siempre el propio Sánchez dijo en democracia la protesta se escuche y se respeta no se reprime y amordaza pues que escuche y que respete la rabia que el pueblo español con todo su derecho estos últimos días estas últimas horas está canalizando en las calles de este país ante las sedes del PSOE en la plaza de Colón en la plaza de España o en la calle San Pedro donde sea necesario dado que esas calles son del pueblo y para una vez que el pueblo entiende que ha de tomarlas para decir basta ya tiene todo el derecho del mundo a hacerlo y nunca pueden ser protagonistas los cuatro frikis los cuatro violentos que buscan protagonismo en esa masiva reunión de personas anónimas de la ciudadanía de este país el momento el jodido pues entonces toda manifestación que el pueblo español quiere hacer solo ha de ser respetada lo que pasa que con el negocio hemos dado ¿no habéis visto a Ascal? dice voy a Ferraz dice antes de ayer en redes sociales claro fue todo Dios también animó mucha gente fue él llegó le grabaron dos vídeos mientras llegaba rodeado de la corte se hizo tres fotos y cuando le dijeron oye que esto se puede complicar que nos han dicho de las fuerzas de seguridad que a lo mejor hay cargas llama al coche oficial sácame de aquí no hace que me hagan una foto en un momento de crispación y nos haga perder votos porque podemos parecer más fachas de lo que realmente somos que haya gente que crea en eso es que le rasca los cojones insisto si queréis salir salid protestad cuando como y donde os dé la gana España sinceramente está para que no nos quedemos indiferentes y mucho más cuando la mayoría de los que nos representan o intentan representarnos no nos vemos reflejados por eso repito me gusta Ayuso por eso y porque creo en ese proverbio árabe de que es infinitamente más fuerte y temible un rebaño de ovejas dirigido por un león que una manada de leones dirigidos por una oveja como la cookie rica rica